Muchas veces yo te vi sin pensar por un segundo Que después iba a quererte como a nadie en este mundo Volver a ver tu sonrisa me hizo creer de nuevo Que todo iba a ser posible de tu mano en este cielo Pasé las noches de luna, a solas y sin consuelo Y ahora veo en tus ojos el amanecer de nuevo Y en las aguas de tu amor yo quiero moverme siempre Dejar que la vida corra, que me lleve la corriente Ay como el roble y el cipre, ay como el roble Ay como el roble y el cipre, ay como el roble Ay como el roble y el cipre, ay como el roble Ay como el roble Me perdí, me hay en tus ojos reflejo de mis anhelos Y juntos dimos las alas para levantar el vuelo El mar mueve nuestras almas, tu amor es mi tierra firme Un viaje por este mundo, liviano, cálido y libre Eres bálsamo que alivia, caricia para mi sueño El sol de mi primavera, mi música y mi desvelo Y en las aguas de tu amor yo quiero moverme siempre Dejar que la vida corra, que me lleve la corriente Ay como el roble y el cipre, ay como el roble Ay como el roble y el cipre, ay como el roble Ay como el roble y el cipre, ay como el roble Ay como el roble Háblame roble Ay como el roble Ay como el roble Ay como el roble Ay como el roble El manduco para roba Ay como el roble y el roble Negro maluco Ay como el roble, ay como el roble ¡Gracias!